Seed till the power of the Lord comes down Dame fuerza Lord para continuar Dame fuerza Lord para regresar a casa sin tu amor Una noche más Dame fuerza Lord para continuar Dame fuerza Lord para regresar a casa sin tu amor Una noche más En verdad, nunca estoy siguiendo nunca ningún plan Pensar mucho las cosas te puede hacer mal Podrías bailar conmigo en este lugar O huyamos tan lejos como podamos de acá Volveré a la mañana arrastrado por las olas Te puedo prestar mi cuerpo y si quieres te acomodas El barrio nos espera cualquier sea la hora Y no me importa lo que esperen de nosotros ahora Es tarde Dame fuerza Lord para continuar Dame fuerza Lord para regresar a casa sin tu amor Una noche más Dame fuerza Lord para continuar Dame fuerza Lord para regresar a casa sin tu amor Una noche más El amor no duele, duele todo lo demás Quiero darte algo que puedas presenciar En este mundo frío y tan superficial El amor no duele, duele todo lo demás Quiero darte algo que puedas presenciar En este mundo frío y tan superficial El amor no duele, duele todo lo demás Quiero darte algo que puedas presenciar En este mundo frío y tan superficial El amor no duele, duele todo lo demás Quiero darte algo que puedas presenciar En este mundo frío y tan superficial Dame fuerza Lord para continuar Dame fuerza Lord para regresar a casa sin tu amor Una noche más Dame fuerza Lord para continuar Dame fuerza Lord para regresar a casa sin tu amor Una noche más Dame fuerza Lord para regresar a casa sin tu amor Dame fuerza Lord para regresar a casa sin tu amor Dame fuerza Lord para regresar a casa sin tu amor